Bienvenidos señores, comenzamos nueva edición de Esa Actualidad. Bienvenidos compañeros, empezamos pues casi que nos deben. Venga, Antonio Iyan, ¿cómo estás? Bienvenido, Antonio Peñalver, nos hemos puesto, nos hemos colocado ya como tocallos. Bienvenido, Julián Bejarano, José María Ruiz, un placer. Bienvenidos señores, fíjense, una semana de ausencia y podemos hablar de lo que nos parecía insólito hace tan solo 15 días. Tenemos elecciones, fechadas ya para el próximo 28 de abril. Claro que no ha sido una decisión, como veremos que recogen algunos periódicos como alternativa o decisión por parte del presidente del gobierno. Bueno, puesto que se vio abocado a ello tras no conseguir la aprobación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Compañeros, si queréis, comenzamos con una valoración rápida de la situación en la que nos encontramos y luego entramos en pormenores. Venga, Antonio. Pues yo creo que está bien que haya elecciones ahora en primavera, yo creo que va a clarificar muchas situaciones, pero las va a convocar no precisamente obligados. No creo que podía haber seguido prorrogando los presupuestos y haberlas convocado en otoño, por poner un ejemplo, o incluso haber llegado hasta el 2020. Pero yo creo que ha sido una decisión acertada y además adelantarse a todas las jugadas electorales que vengan después para que no le condicionen ni municipales ni autonómicas ni nada. Creo que Sánchez ha jugado su papel, maneja encuestas, está el primero en todas ellas y me supongo que quiere aprovechar el tirón. Antonio Bañalver. Bueno, yo creo que ya era hora. Realmente era necesario convocar elecciones. No olvidemos que él ha estado gobernando bajo la promesa de que iba a inmediatamente convocar elecciones. Él ha intentado alargar todo lo que ha podido su periodo de gobierno precisamente para granjearse más votos, para dar una imagen de estadista, etcétera, etcétera, bajo mi punto de vista, con bastante malos resultados y a él ya no le ha quedado más remedio que convocar las elecciones porque no ha tenido los apoyos que tenía que tener. Los únicos que tenía son los de Podemos. Y en este caso, bajo mi punto de vista, son unas elecciones obligadas, una convocatoria de elecciones obligadas, no le quedaba más remedio. Su imagen intentando aferrarse al poder estaba realmente francamente mal y ha hecho lo que no le quedaba más remedio que hacer. Y encima lo ha hecho mal. Pero lo ha hecho mal porque los varones no quieren que precisamente las elecciones nacionales vayan al mismo tiempo que pueden ir las elecciones municipales o las elecciones regionales. Bueno, se ha polemizado mucho con respecto a la fecha elegida y lo cierto es que, aunque parezca algo secundario, es determinante. Responde a pura estrategia política la convocatoria antes o después. Incluso se barajó la posibilidad de coincidencia con el resto de elecciones europeas y municipales y autonómicas. O sea, finalmente se anticiparán a ese 28 de abril. Tenemos aquí dos lecturas distintas. Ha sido una elección del presidente, ha sido, sin embargo, una alternativa obligada. ¿Tú qué piensas, Julián? Yo creo que sin duda es forzado por los acontecimientos, dada la situación de extrema necesidad que tenemos en España, o emergencia nacional que tenemos en España, de cambiar de gobierno con urgencia. Es decir, más tiempo este gobierno, más ralentización, más previo a una crisis importante que se va a poner de manifiesto, a finales de este año seguramente, yo espero equivocarme, pero este presidente tiene que marcharse, Antonio, lo antes posible por el bien de España y de los españoles. O sea, este es un tipo que no se merece ni un minuto más en la Moncloa y menos avalado por quien está avalado, filoterroristas, separatistas, independentistas, o sea, una banda, la banda de José María el Tempranillo eran unos santos comparados con estos tíos. Lo cierto, José María, es que se vivieron unos últimos tiempos, antes del anuncio de esas elecciones, bueno, muy tensos. De hecho, creo que también esa famosa decisión del relator o propuesta del relator, que al final lo que hizo es poner al presidente entre las cuerdas, y una de dos, ceder y claudicar, o seguir haciéndolo con los separatistas, o reconocer que el tema se había ido de las manos y que, por tanto, era inviable la gobernabilidad, sin presupuestos, por mucho que diga Antonio, sí, es una alternativa, pero en la praxis no había por venir. Yo pondría también encima de la mesa otro factor que creo que es muy importante. La irrupción de Vox ha hecho que el Partido Popular y Ciudadanos hayan tenido que apretar también. La presión popular que se ha vivido en la calle es un elemento que con toda seguridad ha sido valorado por el Partido Socialista. Y esa irrupción de Vox ha conseguido que, tanto Casado como Rivera, se hayan puesto las pilas diciendo, oye, como no tengamos aquí la iniciativa, vamos a tener un descalabro electoral, porque es Vox la que ahora mismo... Es decir, ha habido un temor también por parte del presidente, cuanto más dilatara ese anuncio de los... Hay una mayor presión. Las manifestaciones, la manifestación que hubo en Madrid en fechas recientes, fue una señora manifestación, por mucho que se haya intentado ahí disfrazar el número de asistentes. Si esto se dilata en el tiempo y empieza a haber movilizaciones en diferentes ciudades, eso podría socavar mucho también al presidente del gobierno. Yo creo que es una conjunción de todo. En primer lugar, de oportunidad. Si hace caso lo que dice el CIS, pues cree el Partido Socialista que tiene una oportunidad. En segundo lugar, el fracaso en los presupuestos, que eso, quieras que no, mella, porque se va a encontrar con que no va a poder sacar adelante prácticamente nada al resto de legislatura y eso puede demostrar una debilidad por parte del PSOE. En tercer lugar, la presión popular. En fin, hay una serie de concatenación de circunstancias que han invitado al PSOE, particularmente a Sánchez, a convocarla con tanta premura, pensando que de esa manera iba a pillar con el pie cambiado a sus oponentes. Por añadir perspectivas adicionales a las escuchadas por nuestros contertulios, vamos a reproducir algunas de las portadas de esas horas siguientes tras el anuncio de la convocatoria de elecciones generales. ABC decía así en primera página los cálculos del candidato Sánchez. En diciembre todavía quería seguir gobernando, aunque le tumbaran los presupuestos. Sin embargo, ese famoso lunes decidió la fecha del 28 de abril tras escuchar a sus analistas en la Moncloa. El país. Sánchez abre la pugna electoral más incierta y fragmentada. Ahora vamos a intentar anticiparnos a los resultados de esas próximas e inminentes elecciones. El mundo. Sánchez busca el aval de las urnas a su diálogo con Torra. La vanguardia. Sánchez asume el riesgo del 28A para intentar frenar a la derecha. ABC. Ciudadanos vota no a Sánchez. Comienza, en definitiva, la batalla por ese 28A. Yo creo que algunas claves ya las habéis sacado a colación algunos de vosotros. Por un lado, presión indiscutible, pese a que se niegue por parte del gobierno, de lo que llaman la derecha más definida. Es decir, el fenómeno Vox, que yo creo que es absolutamente innegable, sumado a la negativa de Ciudadanos, o así parece, de pactar en el caso de necesitar hacerlo con el Partido Socialista tras esas elecciones. Cuanto más pasará ese tiempo, iría en contra de los resultados o por lo menos de la posibilidad de ese gobierno en bloque, que es la única posibilidad de gobernar por parte del presidente. Yo dije antes que era una decisión acertada y me parece una decisión razonable. Además de que convocar unas elecciones es algo que solo puede hacer el presidente. O sea, que no hay nadie, ninguna institución que te presione para convocarlas antes o después, tengas presupuestos o no los tengas. Quiere decirse que si ellas las han convocado en abril y no en otoño, pues será porque sus análisis para el bien del país, para el bien del desarrollo del país, pues serán los análisis que convengan para lo que es hacer una función de gobierno en condiciones. Y yo creo que también el hecho de convocarlas da una idea un poco de tranquilidad, porque mucha gente estaba tensa y el que se convoquen las elecciones no deja de ser un síntoma de tranquilidad del país. No le hubiera venido mal a Sánchez ponerlas en el otoño y que la derecha siguiera dividiéndose. Cuanto más se divida la derecha, cuanto más se equilibren vos, el Partido Popular y Ciudadanos, mejor para Sánchez, entiendo yo. O sea que si las ha convocado ahora antes de las autonómicas, pues me parece que tiene esa idea de sacar adelante el país y cuanto antes mejor, entre otras cosas, porque yo creo que Sánchez se siente fuerte y nadie tira piedras contra su tejado cuando toma una decisión de este tipo. Lo cierto es que basarse en encuestas sobre todo del CIS me parece ser muy valiente. Pero lo cierto es que si dejamos al margen esa afirmación de Ciudadanos en cuanto a su negativa a cualquier diálogo con Pedro Sánchez, que no con el Partido Socialista, luego iremos también a la candidatura de Pedro Sánchez en concreto como líder del Partido Socialista, digo, dejando al margen ese anuncio, posibilidades había bastantes, desde unir a Ciudadanos con Partido Socialista y con pocos apoyos más, incluso ellos dos solos, según todas las encuestas, optar al gobierno, hasta crear ya otras posibilidades dentro de lo que entienden como izquierda o centro democrático. Sin embargo, si de verdad creemos a Rivera, claro que hay que ponerlo en cuestión, será que es que está enamorado, ya sabéis compañeros, pero no iba a hablar con Rajoy, y habló, no iba a haber determinados acercamientos que luego sí se han producido. Esto solamente se reduce a dos alternativas, un bloque entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox y Partido Socialista con los grupos minoritarios. ¿Hacia dónde se puede decantar la balanza? Bueno, la verdad es que atendiendo a las encuestas, las cosas no están todavía muy definidas. Mi opinión personal es que ha habido, está la izquierda muy desinflada, ya lo hemos visto en las elecciones de Andalucía, precisamente por el mal gobierno que ha habido por parte del Partido Socialista Obrero Español y su acercamiento, por ejemplo, a los separatistas, etcétera, etcétera, así como porque Podemos está en una diatriba, en continuas peleas, yendo 8 por 10 caminos, etcétera, etcétera, pues da la impresión de que hay más posibilidades de que el otro sector, donde yo no metería Vox, porque para mí es un partido transversal, pudiera tener más posibilidades de gobierno siempre y cuando llegaran a un acuerdo de gobernabilidad. Yo quería comentar una cosa también, y es que, sinceramente, el hecho de que Pedro Sánchez haya convocado elecciones, para él es un auténtico fracaso, con independencia de las circunstancias, porque él había explicitado desde el principio que él tenía intención de gobernar hasta 2020, y para la gran mayoría de los ciudadanos es una magnífica noticia, porque estábamos deseando y estábamos pidiendo a todos que se dejara de secuestrar el gobierno y se pudiera votar. Entonces yo creo que esos son dos principios. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo, sinceramente, que este gobierno ha dado unos signos de dubitabilidad, de inseguridad, de mal gobierno, de manirroto, que es muy difícil que pueda renovar en el futuro. Si a esto le sumamos que la extrema izquierda está en caída, no sé si libre, pero está en caída, en franca retirada, está desquebrajada, y que ha surgido el fenómeno Vox, que está trayendo votos de forma transversal de todas las áreas de la sociedad española, podemos augurar que con casi toda seguridad, a quien no veremos gobernando dentro de unos pocos meses, será el Partido Socialista de la República Española. Siempre y cuando, siempre y cuando, y perdonad que me retrase, que Ciudadanos no haga la 344, porque la palabra que tiene políticamente hablando Ciudadanos es sencillamente de no credibilidad. Bueno, de hecho, siempre hemos comentado que quizá la llave de este gobierno, al final la ostente Ciudadanos, antes yo creo que lo afirmábamos solo en base a su representatividad, y ahora casi que depende de lo que decida en último momento, cumpla o no sus anuncios de pactos posibles y de diálogos imposibles. Pero hay otro acuerdo, falta de él, que puede ser absolutamente decisorio. Julián, porque los gobiernos en solitario se han terminado, ya ni pensar en las mayorías absolutas que en algún momento se obtuvieron, el entendimiento entre Partido Socialista y Podemos, que sabemos que también está como el pulso, asciende, desciende, existe o se paraliza, puede también hacer posible o no esa alternativa de Partido Socialista con algún apoyo de los partidos de izquierdas. ¿Qué va a pasar? De hecho hablan para incluso presentarse juntos al Senado, sin embargo sabemos que tienen ruptura y falta de entendimiento en otros muchos aspectos, incluso división dentro del partido de Pablo Iglesias. Yo creo que solamente por hacer una pequeña corrección a lo que dice Antonio, en cuanto a que Vox es un partido transversal, no me gusta la palabra transversal, yo te agradecería que le dijeras que es un partido patriótico, patriota, es un partido patriota que ha venido seguramente para poner orden en la derecha y no ha venido para ser comparsa de nadie, ha venido seguramente para ganar elecciones en muchos sitios y para quedarse durante mucho tiempo ordenando un poco esta casa que necesita. Por otra parte, en cuanto al Partido Socialista, sin duda es urgente, como hemos dicho antes, cambiar a este hombre que hace política en clave personal, no hace política en clave nacional, él busca su propio beneficio, busca su propio... Está destrozando al Partido Socialista por dentro, está colocando a su gente por dentro, está eliminando a los que le son incómodos, es decir, va a dejar el Partido Socialista reducido a escombros si antes estos varones que dicen que no están de acuerdo con él no hacen algo o dan un asalto a la casa de Sánchez rápidamente para quitarlo de en medio. Sin duda es un momento complicado para el Partido Socialista y la derecha va a tomar la hegemonía durante mucho tiempo porque ha sido un cero ganado a pulso, Antonio. Julián, la figura y nombre de Pedro Sánchez también puede ser clave. De hecho, Ciudadanos, insisto yo en el matiz, que por ahí luego pueden venir los cambios de opinión, se niega a hablar con Pedro Sánchez, que no ha dicho con el Partido Socialista. ¿No va a haber primarias? ¿Qué pasa? ¿Ya damos por hecho la candidatura de Pedro Sánchez? ¿Hay alguna alternativa? ¿Se va a mantener como única opción a liderar, para seguir liderando la candidatura del Partido Socialista? ¿O ante anuncios, por ejemplo, como el de Rivera, puede contemplar la posibilidad de dejar paso a otras opciones dentro del PSOE? Todo parece indicar que la última modificación de los estatutos que se hicieron estando Pedro Sánchez en la presidencia es que no hace falta primarias cuando es el presidente del gobierno el que viene a convocar esas elecciones. No hace falta, pero se jactan precisamente de la apertura del partido, de la estructura democrática interna... Pero él hizo esa modificación para no tenerse en contra de algunas primarias en las siguientes elecciones. Y luego no deja de ser una jugada que nuevamente ha liderado el propio Sánchez para seguir perpetuándose, si no en el gobierno, en la cabeza del partido. Que todo esto es puro maquillaje. Todo esto es puro maquillaje. Y más viniendo de gente que viene a tener la política con un mero instrumento. No hay un afán de servicio. Se sirven de la política para conseguir sus objetivos. ¿Y cómo pensáis, y esto os lo voy a hacer extensible a todos, aparte de lo que quieras opinar, José María, y sobre todo quienes pueden estar más próximos y conocer formaciones directas del Partido Socialista? ¿Cómo se recoge esto dentro del PSOE y sobre todo por parte de los varones cuando el hecho de que Pedro Sánchez sea el candidato por la agrupación pueda definir un apoyo o no de un partido tan importante en las elecciones como Ciudadanos? Cualquier tipo de pacto es a posteriori de las elecciones. Y entonces ninguno va a plantear, no conozco ningún caso que se plantee una situación de decir oye, yo voy a pactar con este o voy a pactar con el otro. Sin embargo, tú mismo y sumándonos a ti, todos hemos reclamado esto precisamente, que antes de unas elecciones los candidatos anunciaran con quién y con quién no pactarían. En la situación en la que estamos, donde las mayorías son algo muy cuestionable ya, pues sí sería conveniente, ¿no?, para clarificar el voto, que, digamos, el abanico ideológico pudiéramos tenerlo un poquito presente, pues porque a mí me puede gustar más una opción de centro-izquierda y a él le puede gustar más una opción de centro-derecha. Pues así se ha hecho, Ciudadanos no apoyaría a Pedro Sánchez. ¿Va, de alguna manera, a cambiar algo? Eso para mí es un brindis al sol, porque Ciudadanos tendrá que pactar con quien, en sus condiciones como partido y como situación política, se vea después de las elecciones del día 28 de abril. Pero entiendo yo que en el Partido Socialista en este momento, si quien realmente ha reunificado una idea de partido, a partir de las bases que le votan, es Pedro Sánchez, quiere decir que el más apoyo popular tiene es Pedro Sánchez y no una representación de segundo nivel, pues me parece que sea lógico que Pedro Sánchez es el que se presente, porque es el secretario general del principal partido de España en este momento, que es el que está en el gobierno. ¿Ha reunificado o ha impuesto su candidatura? Y por otro lado, si hablamos de la legitimidad y de la validad popular, ha batido el récord precisamente de pocos apoyos en su momento en las elecciones, porque ahora ni siquiera sabemos si tiene apoyo o no de sus electores. Lo sabremos el 28 de abril. Exacto, hasta entonces no lo sabremos. Hablando del 28 de abril, yo sí que me gustaría decir que me da la impresión de que la respuesta implícita a tu pregunta está en que precisamente los varones hayan querido que no coincida las elecciones donde se presenta Pedro Sánchez con el resto de elecciones. Algunos lo han manifestado, Emiliano García Page lo solicitó así, además. Entonces yo creo que demuestra claramente cuál es la posición interna dentro del propio partido. En cualquier caso, ¿me dejas que te haga una pequeña postilla? Yo creo que para las elecciones autonómicas y municipales, la gente que tiene algún tipo de implicación o interés en ganarlas, prefería que Pedro Sánchez no se presentara antes, sino que la llevara al otoño, para que no fuera un condicionante en ningún sentido. Es cierto, lo que pasa es que ya no podía gobernar más. Ya había perdido la aprobación del presupuesto, se había quedado sin presupuesto y estaba obligado, ética y moralmente, estaba obligado a convocar elecciones y no podía retrasarlas porque eso hubiera sido ya un hurto del propio gobierno, no podía retrasarlo hasta mayo. Y una pequeña cuestión más, y es que lo digo por la complicación de hacer unas elecciones juntas, europeas, municipales, autonómicas y nacionales, y es que no se emplea el mismo censo, me parece. Creo que hay alguna diferencia de censos, porque en una pueden votar los foráneos, en otras no pueden votar los foráneos, con lo cual había una complicación administrativa considerable, quiero decir, a la hora de por qué no van juntas todas, no es solo por diferenciarlas porque sí, sino que causaba mucho problema, esencialmente uno de ellos es que unas utilizan un censo y otras utilizan otro censo diferente. No creo que desde el punto de vista de la gestión de base de datos sea muy difícil poder gestionar dos censos al mismo tiempo. Lo que sí es cierto es que con esta decisión, el gastón de Pedro Sánchez lo que ha conseguido es que los españoles volvamos a gastarnos 180 millones más por tener dos elecciones en vez de tener una y precisamente abogar por la austeridad, cuanto menos. Pero Antonio, cualquier, mira, 180 millones de euros viene invertido, si este hombre se va a marchar definitivamente de la política, bendito sea Dios, vamos, porque... Va a ganar por más. No, no va a ganar, no va a ganar, y lo sabes tú además que no va a ganar porque el Partido Socialista, lejos de crecer, va a decrecer en los próximos meses. Es decir, la lucha interna que ha germinado este hombre en el Partido Socialista va a provocar, no su desaparición porque tiene un suelo ahí de gente latente que tiene colocados desde hace 25 años en Castilla-La Mancha a miles de personas, miles de maridos, miles de mujeres, miles de secretarios, miles de conductores, miles de secretarias. No creo que Pedro Sánchez tenga colocados ninguno de todos esos objetivos. Pues no tiene, estoy seguro, menos de seguramente 50 o 60 diputados que se ganen simplemente con el voto cautivo que tienen de la gente que han colocado durante los miles de años que han gobernado. Es decir, España necesita, gracias a Dios, un cambio radical en la forma de gobernar porque la situación económica, que de la que nadie habla últimamente, solamente hablamos de política, por ejemplo, Cataluña lleva parado el Parlamento catalán meses y meses sin hacer nada, nadie va a trabajar allí. No van a trabajar, están todo el día en el juicio y están todo el día por ahí manifestándose con las capuchas puertas. Por cierto, ninguno se quita la capucha, no sé por qué salen con capucha. En el que vamos a recordar como uno de los periodos de gobierno más cortos y además ya incluso bautizado por algunos como el gobierno del decretazo porque ha sido la única manera de sacar adelante alguna iniciativa, parece todo apuntar que aprovechará Sánchez los próximos 19 días precisamente para eso, para tratar de aprobar algunas iniciativas vía decreto que puedan ser trampolín para su campaña. Prácticamente su inicio se basó en la exhumación de Franco y pretende terminar así. ¿Será esa la base de su broche de oro a la legislatura e intento de revalidarla en unas próximas elecciones? Lo va a intentar hacer valer, lo que yo ya no tengo mis dudas es que el Tribunal Supremo no le hague la fiesta y termine dictando unas medidas cautelares que impidan, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que se proceda a la exhumación. Y si eso es así, te puedes tirar los próximos años hasta que se tome una decisión final. No sé si va a poder conseguir sacar a Franco de los caídos antes de las elecciones, que eso para él vendría a ser una bendición de Dios. Pero eso también mide la altura del estadista, también mide la altura del político, del líder que está dirigiendo un país. ¿Va a dejar a la exhumación de Franco el que pueda revalidar su puesto como político? Pues eso es un gente que es absolutamente vacía de todo contenido. También va a intentar aprobar por real decreto ley, va a intentar aprobar toda una serie de normas que sabe que cuando se tenga que revalidar por el Parlamento será después de que hayan pasado las elecciones. Y él podrá decir que ha puesto en marcha una serie de medidas sociales para intentar ganar ese electorado que está en Podemos y que se quiere marchar. Con lo cual, no son nada más que medidas de carácter electoralista o incluso de carácter absolutamente populista y que tratan de lavar la imagen de un señor que no ha hecho nada desde que fue elegido como presidente del gobierno, salvo al mar un pifostio con la negociación en Cataluña. Y eso debería de pasarle factura. Yo comprendo que al electorado de Izquierdas todo esto le sepa muy poco. Por eso entiendo que un partido que sí o sí creo que es transversal, como es Vox, va a poder... Patriótico, patriótico. No, transversal. Es que es transversal. No es incompatible. Porque ser patriota puede ser, y a mí no cabe la menor duda que don Antonio Iyan aquí presente es un patriota. No me cabe la menor duda. Pero su partido no. Por eso yo entiendo que es posible que exista todo un electorado de Izquierdas donde unas posiciones que no son de Izquierdas, de tipo paratiótico, y que vengan a defender también al trabajador español o que vengan a defender también a la familia española, estén votando a Vox y te vengan de gente de Izquierdas. Y hay más de uno y más de dos. Muchísimos. Eso hace que sea un partido transversal porque es capaz de captar votos de todas partes. No es una forma de concebirlo diferente. A mí me gusta más que sea un partido patriota. Pero déjame terminar el razonamiento. Ciudadanos fue un partido transversal en un momento determinado. Eso sí puede ser. Surgió y se afianzó como partido transversal. Ahora, cuando de pronto ha decidido que se quiere hacer un partido liberal a estilo de Macron, ya se ha encasillado y ya tiene muy poco margen. ¿Por qué ha dicho al Partido Socialista yo no voy a pactar con Sánchez? Porque ha querido dejar muy claro al electorado de izquierdas que está ahí, que no sabe si se va por un lugar o para otro, que a lo mejor lo suyo, el voto útil, te lo encuentres precisamente en Ciudadanos. Perdón, José María, como jurista, permíteme una pregunta importante antes de irnos a publicidad. Se ha iniciado también el juicio del proceso. ¿Está de alguna manera decantando determinadas decisiones? ¿Como por ejemplo ha podido influir dentro de que yo insisto que mi teoría es que relator presupuestos cercaron ya al presidente lo suficiente para no ver otra salida que la convocatoria de elecciones? ¿Pero también el tema del procés está siendo temido quizá por el gobierno y por Sánchez? Bueno, yo creo que por todos los que han formado el bloque de la censura a Mariano Rajoy, porque si no salen, estos señores van a la cárcel y se van a tirar ahí una buena temporadita. Claro que ha podido influir, porque además, conforme va avanzando el procés, te encuentras con que van a estar más cerca las sentencias y te encontrarás con que el señor Sánchez podrá recabar los votos de esos grupos que pueden encontrarse con sus líderes metidos en la cárcel. Para él, el procés le ha venido, o la determinación de las elecciones le ha venido muy bien dentro del procés para luego generar un miedo, porque es que va a generar miedo. Es que si después hay posibilidad de crear un bloque de izquierdas, le va a decir a Esquerra Republicana o al PDCAT, si no me votas a mí como presidente del gobierno, los tuyos van a terminar en la cárcel. Él ha elegido el momento de las elecciones justamente en mitad del procés. No es que el procés venga a condicionar las elecciones, sino al contrario. Él es el que lo ha puesto en mitad del procés para poder sacarle a eso un rendimiento. Lo que sí condiciona, bueno, tampoco es que vaya a condicionar demasiado, pero es que todos los juicios de la corrupción del PP hayan sido aplazados para después de las elecciones. Y también los del PSOE, y también los de Esquerra Republicana. Es que los jueces a veces no quieren verse metidos en esos problemas políticos tan enormes porque les ponen la diana. Pero el Tribunal Supremo, afortunadamente el Tribunal Supremo, no juzgados inferiores, sino el Tribunal Supremo, puede estar al margen de esas cuestiones. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, no tienes nada más que fijarte cómo se ha tramitado un proceso tan complicado y sin embargo es hecho con una celeridad enorme. Porque en España los medios que tiene la justicia son muy pequeños. Los procesos se alargan años y años y años. Y los procesos criminales especialmente. Sin embargo aquí no les queda más remedio porque está toda Europa o todo el mundo pendiente de lo que hace la justicia española que tramitarlo con mucha rapidez. Entonces, como aquí en teoría se tienen que defender los derechos de los que están inculpados, muchos de ellos están en la cárcel, es necesario que se celebre cuanto antes un juicio para que después no se alegue dilaciones indebidas, la injusticia que supone que los procesos se alarguen en demasiado tiempo, el que se olvidan entonces los detalles, pero cuando a ti te interrogan sobre hechos que pasaron hace 5 años, 7 años, se te va al propio inculpado. No se puede defender bien. Oiga, el Tribunal Supremo ha hecho muy bien. Yo decreto que esto lo voy a hacer con la máxima rapidez en atención de los derechos de estos inculpados como tendrían que ser todos los españoles. Bien, pues con esa celeridad nos tenemos que ir a publicidad, pero estamos de vuelta enseguidita y continuamos. Hasta ahora. Bueno, pues retomamos el tema. Por cierto, por hilar de una manera, incluso vamos a entender aquí humorística, os habéis leído el libro de Pedro Sánchez, le cunde el tiempo para el poco que ha sido, Antonio. Desde un montón de viajes, relaciones diplomáticas a nivel mundial, bueno, yo creo que ha batido récords de viaje en tiempo, escrito, ha escrito un libro, bueno. Si una persona toma notas en este tipo de libros, que no son, digamos, de pensamiento sofisticado, si tú vas tomando unas cuantas notas de lo que vas haciendo, el libro se escribe en dos semanas sin ningún tipo de problema si tienes un buen negro que sea profesional. Mira, Antonio, que no haga yo un libro de esos, tiene casi razón de ser, pero que un presidente de gobierno dedique su tiempo últimamente a pasearse por España, firmando libros, que no ha hecho él siquiera, que los hace una señora que ha colocado una negra, no sé si lo de la presión, que cobra 70.000 euros del ala, cuando el que había anteriormente en su puesto no cobraba nada, esto me parece una risa, me parece una tomadura de pelo para todos los españoles. Me parece una tomadura de pelo que en Cataluña se vayan a poner de acuerdo con los independentistas para darles el indulto cuando la sentencia del tribunal salga. Me parece de tomadura de pelo que el pacto de Toledo sea un pacto que no sirve para nada y que nadie ponga remedio al tema de las pensiones. Me parece una vergüenza que no se cambie el sistema productivo. Me parece una vergüenza casi todo lo que hace esta gente. Entonces, Antonio, por favor, no sigamos alabando lo que no se puede alabar, que es la ineptitud del peor presidente de la historia de este país. Una pequeña consideración a tu distorsión de la realidad. Cuando hablamos de un tema, ¿podemos hablar de un tema? O tenemos que sacar absolutamente todo el abanico de diatribas. Es necesario porque termino con el tema del libro, que no me has dejado termino con el tema del libro. Es que preguntaba la compañera Alexia, la que dirige la tertulia, que habláramos sobre el libro, si era posible que un libro se haga. Yo digo que es posible que un libro se haga y además está bien que una persona que tiene una trascendencia pública, pues cuente su visión de cómo está el panorama. Que no quiere decir que tú tengas que estar de acuerdo ni que te esté haciendo ahí una teoría filosófica. Simplemente cuenta una serie de cuestiones de lo que él ha vivido ese momento en la situación española. Yo no me lo he leído, pero quiero leerlo. Y lo voy a leer, no me lo he leído entero. He echado un vistazo así, pero quiero leerlo porque, por ejemplo, me interesa muchísimo algo de lo que se está hablando poco. Las catástrofes del presidente, ¿no? El capítulo, el capítulo, el capítulo cuando él es invitado a dejar la Secretaría General del Partido. Es decir, ese conflicto interno que, por ejemplo, Tierno Galván lo contaba muy bien en Cabor Sueltos, todas esas pequeñas vicisitudes, ¿no? Pues a mí me gustaría leer, estoy interesado en leer eso, o sea, cómo vio o cómo cuenta Pedro Sánchez la situación en la que él fue de una manera descabalado dentro de su propio partido de la Secretaría General y cómo después, siendo un resistente, que yo creo que el dúo dinámico tendría que poner la música, ¿no? De resistiré. Porque como siendo un resistente vuelve a recuperar, ¿no? Que eso es para estudiarlo. Bueno, pero es una cosa es estudiarlo y otra cosa es leérselo a él. Y además, leérselo a él un libro que, en teoría, se ha confeccionado mientras que era presidente del gobierno. ¿Por qué le han elegido al señor Sánchez? Le han elegido para que sea presidente del gobierno. No para que sea un escritor. Y teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que entre los viajecitos que se hacen... La hazaña escribía, ¿eh? Por poner un ejemplo. Pero seguramente después de terminar su periplo político, ¿no? Como este que lleva cuatro días de gobierno, cuatro días de gratis, cuatro días de ilegítimo gobierno y ya se dedica el tiempo libre a hacer libros, vamos. Bueno, el caso está en que creo que ahora mismo hay una serie de vicisitudes y necesidades en este país que hacen que, hombre, que el presidente del gobierno esté distraído en hacer libros para promocionarlo siendo el presidente del gobierno y así asegurarse el éxito editorial, hombre, pues yo creo que, hombre, yo creo que no parece muy recomendable. Pero la segunda parte es la calidad literaria de lo que se está ahí diciendo. ¿Qué interés tiene? Tú dices que puede haber algún interés para ver cómo le desalojaron o cómo vino a recuperar. Es que son pequeñas menudencias que podrían haber esperado perfectamente a que se fuera de la Moncloa. Teniendo en cuenta los gravísimos problemas que vive España. ¿Qué hazaña se dedicaba a escribir en el momento en que se produjo la sublevación en España? Pues yo tengo mis dudas de que eso él se dedicara a escribir. Bueno, su diario, claro, su diario sí, pero no solamente él, sino un montón de gente. Hay un montón de memorias de militares que en mitad de la batalla hacen su pequeño diario porque se toman sus notas para que no se nos olvide los detalles. Una cosa es eso y otra cosa es hacer un libro a geográfico en donde además estás utilizando un negro para que te vaya dando forma y por lo tanto tienes que irlo estando corrigiendo. No, un negro no, perdona, una negra. No, una negra. Una mujer. En este caso negro tiene la doble... Yo diría negro o negra, ¿no? Negro o negra. Dice ese negro de persona que escribe para otra. Vale. Ya está. Yo la verdad es que uno de los libros que más me han gustado, de los que he leído, ha sido las memorias, por ejemplo, de Winston Churchill. Pero claro, cuando pasó ya un tiempo y además te ayudaba a entender con perspectiva todo lo que había sucedido. A mí lo del libro de Pedro Sánchez lo que me produce es cierta hilaridad. Probablemente haya cosas muy interesantes que vengan bien, sobre todo conocerlas en el futuro para verlas con perspectiva. Pero vamos, solo el título me produce hilaridad y es que me demuestra el ego que tiene Pedro Sánchez. Él dice que es una persona que es resistente, etcétera, etcétera. No te lo digas tú, hombre, por favor. Que te lo digan aquellos que te puedan leer o te puedan validar. Tienes un problema de ego que además te está cercenando tu actividad y te está costando un disgusto y un problema de imagen. Es lo que yo pienso. Luego, por otro lado, con respecto a la calidad del libro, yo no puedo decir mucho porque he leído solo algunas cosas que me han llegado por internet. Pero lo que sí está demostrado es que tiene algunas citas y algunos problemas de falta de rigor, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no está tanto en aquella persona, parece ser que ha sido mujer, que le ha escrito o le ha transcrito el libro, sino que él que ni siquiera se ha preocupado o lo que sería peor, no tiene la capacidad para asegurarse que ese libro tiene una calidad literaria, literaria lo suficientemente buena como para ser publicado. Pero es que tiene experiencia, la tesis doctoral, recuerda que la tesis doctoral tampoco está muy clara, como se hizo. Esto trae de nuevo a la memoria la famosa frase esa que dijimos hace dos semanas de Benito Pérez Galdós, inmundicia intelectual refiriéndose a nuestra clase política. No tiene nada que ver. Deja muchísimo que desear, por una parte, el PSOE, que ha sido el causante de la crisis en la que está sumida este país desde hace muchos años, de la mano del Partido Popular, igual a bipartidismo. Es decir, el Partido Popular, no olvidemos que es un poco el causante de la crisis que hay en Cataluña. Él ha sido el que ha alimentado durante muchos años al separatismo catalán, de la mano del Partido Socialista cuando gobernaba uno o cuando gobernaba otro. Por eso vivimos una época, yo diría que gloriosa, porque se ha acabado eso. El bipartidismo se ha terminado. Se ha terminado para los siglos de los siglos. Bueno, amén. Vamos a avanzar encuestas, compañeros. ¿Se ha acabado o no? Veamos lo que dicen los sondeos. Empezamos por GAT3. Encuesta, ya saben, realizada para la vanguardia. Vamos a verla en un instante y arroja los siguientes resultados. El Partido Popular obtendría 97 escaños. Ahí lo tienen. Partido Socialista, 119. Ciudadanos, 60. Unidos Podemos, 32. Vox irrumpiría con 16. Es importante saber también la representatividad de los partidos minoritarios, puesto que, insistimos, pueden ser decisorios en cuanto a formar ese bloque. Esquerra Republicana, 11. PDCAT, 6. PNV, 6. Bildu, 2. Bueno, Coalición Canaria, 1. Esperemos que la cosa no se acote tanto como para depender de un escaño, aunque, desde luego, todo podría pasar. Ahí tienen abajo las posibles coaliciones a las que antes nos referíamos. Si no tenemos en cuenta, insistimos, la afirmación de Ciudadanos con respecto al no diálogo con Pedro Sánchez, tendríamos esas tres posibilidades. Partido Socialista, más la Unión de Podemos, más los independentistas. Tendríamos que sumar ahí los diferentes grupos independentistas. Llegarían a los 176 escaños. Pero fíjense, es que tan solo Partido Socialista con Ciudadanos alcanzarían 179. El conocido como centro-derecha, Partido Popular más Ciudadanos más Vox, en este caso no serían suficientes, 173. En definitiva, Ciudadanos no tendría por sí solo la llave de gobierno si las elecciones finalizasen con estos resultados, porque nuevamente todo estaría en manos de los partidos independentistas, a no ser que se entendiera con el Partido Socialista. Todo esto se pone apasionante, puesto que volvemos a reiterar ese no de Rivera a Pedro Sánchez. Vamos a avanzar con compañeros, bueno, si queréis podemos analizar estos resultados, que no son pocos y sobre todo ya nos dan posibles resultados. Y luego vamos con una comparativa que puede ser interesante. Si queréis hacer vuestra lectura. Yo creo que viendo la experiencia en Andalucía, donde a Vox se le daba unos porcentajes y luego multiplicó por dos, lo que lo más optimista le venía a atribuir, creo que es muy difícil ahora mismo poder saber cuál va a ser el resultado final, teniendo en cuenta además que las propias encuestas vienen a diferir unas con otras bastante. Creo que hay un fenómeno Vox donde es muy difícil de poder evaluarlo mediante encuestas, que es muy novedoso, donde la gente no tiene por qué estar diciéndote la verdad y que puede dar sorpresas enormes. Es evidente que si esto se fuese a cumplir, yo vería a Ciudadanos pactando con el Partido Socialista, lo vería clarísimo, porque es que el pacto entre... Ciudadanos y PSOE vendría a eliminar los problemas de gobernabilidad, porque si el PSOE tiene que estar dependiendo, aunque tenga mayoría, con los independentistas y con Unidos Ponedemos, el PSOE estaría laminándose a sí mismo. Ya veríamos si el señor Rivera no se comería sus propias palabras. Pero la verdad es que yo confío en que Vox tenga más votos, que el Partido Popular no tenga ese resultado tan sumamente limitado y que el PSOE no tenga ese resultado tan abultado, como se les viene a atribuir en esta encuesta, de manera que no tenga una mayoría del PSOE ni con unos ni con otros, de tal manera que obligue a hacer realmente un cambio en España, donde un gobierno, posiblemente del Partido Popular y de Ciudadanos, venga a quedar condicionado a las exigencias de un Vox, que ese sí que va a apretar y va a conseguir que en España pueda haber un cambio en todas partes. No solamente ya en el talente de los políticos, que eso es muy importante, y en la persecución de la corrupción, que eso también es muy importante, sino también en la defensa de una serie de valores que creemos que son esenciales, como es la defensa de España, como es la defensa de la familia, como es la defensa de la cultura española, la lucha contra la inmigración ilegal, etc. Yo creo que la encuesta está bien orientada relativamente, yo creo que la elección de Andalucía va a incidir de lo pasado, no de lo previsto en Andalucía, donde a Vox no se le tenía en cuenta y luego subió, yo creo que del análisis de las elecciones andaluzas, que nos lleva a ver cómo ha habido un abstencionismo muy claro de izquierdas, y yo creo que una vez visto que esa subida de Vox en Andalucía, creo que ese abstencionismo no se va a producir, entonces la izquierda va a tener mucho más voto del que tuvo en las elecciones andaluzas. Y por otro lado, estoy contigo en que Vox sí va a subir, va a subir, ¿por qué? Porque su imagen de marca da una emoción y un sentido al voto de derechas, quiero decir, frente al diluido ideológicamente voto del Partido Popular. Entonces yo creo que sí Vox va a subir, pero se va a repartir los escaños más con el PP, es decir, que el PP no va a subir tanto y sí va a subir Vox. Y Ciudadanos, pues Ciudadanos está ahí, ¿no?, entre Pinto y Valdemoro. Ciudadanos, pues depende. Bueno, ya sabéis, vamos a poner la nota graciosa, ¿sabéis cómo llaman entre muchos apodos ahora Albert Rivera Ciudadanos, no? Uno de ellos, la Yenca, pasito para adelante, un pasito para atrás. Bueno, además ha sido ganado a pulso. A ver desde que se ha echado Rivera a otra novia popular. Potente, potente, potente. A ver que le gusta el mundo de la farándula, le gusta, le gusta el mundo, le gusta Madrid, le gusta el mundo de la farándula. Bueno, vamos a hacer una cosa, los dos compañeros que faltáis, vamos a hacer una ampliación de datos, vamos a incorporar otra encuesta interesante y así incluso las ponemos en relación y tenéis más datos para comentar. La DNC Report para la razón. Quédense con las tres alternativas que antes barajábamos, las tres posibilidades de obtención de gobierno. Pues bien, ahora la cosa se pone más emocionante, puesto que según NC Report, para la razón, tan solo habría una coalición posible, la del Partido Popular con Ciudadanos y Vox. Eso sí, los tres unidos, según NC Report, obtendrían una holgada mayoría que les permitiría un gobierno con mucha tranquilidad, entre 183 y 188 escaños. Pero sería la única vía, puesto que el resto, sumando y haciendo cuentas matemáticas, no salen. El Partido Popular, en el caso de NC Report, se quedaría en escaños comprendidos en la horquilla entre 197 y 100. El Partido Socialista, entre 96 y 99. Es bastante más conservadora con el Partido Socialista que la de Gata 3. Ciudadanos oscilaría entre los 65 y 66 escaños. Unidos Podemos se mantiene en ese baremo entre los 43 y 46. Más representatividad le otorga a Vox, en este caso, hasta 22 escaños. Esquerra Republicana también sale reforzado con 12. El PDCAT con 5, PNV con 5. Y Bildu con 2 escaños. Insistimos, según estos resultados, ya pueden hacer sus variaciones y sus combinaciones. Solo tendríamos una alternativa posible de gobierno. Ese entendido como bloque de centro-derecha, Partido Popular con Ciudadanos y Vox. Bueno, lo que es obvio a tenor de la encuesta anterior y esta, y lo que yo hemos visto en otras encuestas, es que el bipartidismo se ha acabado, eso es obvio. Es una de las características que estamos viendo. Otra, que no se nos olvide, porque no por conocida no hemos de olvidarla, es que la ley de don está primando precisamente que los territorios estén sobredimensionados. Y eso nos está trayendo partidos independentistas, que en el fondo tienen muy poca representatividad a nivel nacional, o filoetarras, pues pueden estar representados a nivel nacional. Es algo que se tendría que plantear seriamente todos los partidos. Los rancios, donde meto Partido Popular y PSOE, y los nuevos, que no son tan rancios. Por otro lado, a esta encuesta, igual que a la anterior, tenemos que tratarla con mucho cuidado, porque hay un factor que algo has comentado tú, Antonio, que hay que tener en cuenta. Es la movilización que va a haber del voto, y que va a estar en torno al miedo, tanto por parte del Partido Popular, como por parte del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español sí que es verdad que puede conseguir más movilización que la que tuvo en Andalucía, a pesar del desastroso gobierno que ha tenido, pero que seguramente sea en detrimento todavía más de Unido Podemos. Y el Partido Popular también va a intentar trabajar el voto del miedo, precisamente para evitar que pueda volver a ganar el Partido Socialista, y además llamando al voto útil contra, precisamente, de Vox. Donde, sin embargo, la clave es que está en que los electores se muestren firmes y voten realmente a quien tiene que votar en ese momento. Son consideraciones que yo creo que hay que hacer en torno a estas encuestas. Vamos a ver en gráfico la comparativa de esas dos encuestas. Julián, te va a ayudar para tu análisis. Hemos analizado, por un lado, esa encuesta de GATT3 para La Razón, para La Vanguardia, perdón, y NC Report para La Razón. Bueno, pues ahí tienen las variaciones entre ellas. Yo decía, principalmente sale reforzado en una de ellas, en la primera, el Partido Socialista. En la primera, encontramos diferencias también en la apreciación de Podemos, de Unidos Podemos y de Vox. En el caso del Partido Popular y Ciudadanos, bueno, pues más o menos ahí andan. Sobre todo coincidencia en el caso del Partido Popular. Es la única cifra igual en ambas encuestas. Yo creo que lo primero es pronto, para calibrar la validez de las encuestas. Y yo creo que hasta el mes de abril seguramente, no sé de dónde ya empecemos a tener seguramente un indicador mucho más fiable. En este contexto, ni a pie de urna, Julián. Me encanta estar de acuerdo con Antonio en cuanto a la emoción que despierta Vox, como tú bien dices, porque ha recuperado la ilusión en muchos votantes que no encontraba acomodo en el Partido Popular, que no ha encontrado acomodo en Ciudadanos, y que por fin, lo que ellos pensaban, hay un partido que lo defiende. Por lo tanto, yo creo que va a haber un vuelco total al voto hacia Vox. Y eso de que Vox va a ser acompañante de Ciudadanos y de el Partido Popular, yo diría que puede ser al revés. Puede ser el Partido Popular y Vox con un acompañante que se llame Ciudadanos. Es decir, cuidado, que aquí hablan de 19 o 20. Eso sí, aquí sigues perdiendo la comida, Julián, porque es que tenemos nuestra porra y le da 40 escaños a Vox. Perdón, perdón, le doy entre 40 y 50. Ah, que aumentamos. Entre 40 y 50. Pues te queda sin comida y sin cena, según estas encuestas. A ver si la izquierda, que me debe un cocido ya, me lo paga, que es lo que tiene que hacer. No hablar tanto y pagar. Cumplir con su... Otra cosa importante, Vox seguramente va a hacer lo que no ha hecho ningún partido político. Y es por eso por lo que le pierde ilusión. Cumple con sus compromisos, Antonio. Cumple con sus compromisos. En Andalucía han hecho... Dijeron que iban a pactar, que iban a dar el voto al Partido Popular y a Ciudadanos. Ahí están gobernando, sin ningún problema. No causan trastornos, simplemente van a dar... No, gobernando no, no. Han dado precisamente su apoyo sin exigir entrar en gobierno. Han hecho lo que dijeron, darle el apoyo. En España seguramente no va a haber ningún problema, que den el apoyo a opciones constitucionales de derechas como Partido Popular y de veletas como Ciudadanos, si llegan al caso. Sí, pero hay un senador que es de Vox, que por él solo no se ha sacado una cosa de interés adelante. Bueno, pero mira, Antonio. Algo viera de sentido común. Antonio, tener en cuenta que un senador que acaba de llegar, que no llevaba ni un minuto allí todavía, que no tiene ninguna experiencia política, que es un hombre que viene del mundo civil total, es decir, un hombre afectado por el terrorismo, que se le tenga en cuenta a la primera de cambio, que no ha votado una cosa u otra, yo creo que... Es que es un acto de responsabilidad. Es que acaba de aterrizar y no ha podido haber ningún texto. Claro, déjame darle un margen. Eso sí que varía. Yo estoy convencido que alguien que aterrizara del Partido Popular o del Partido Socialista, seguro, que se ponía ahí a votar y no sabe. Pero no este que acaba de aterrizar, sino ninguno de los que está allí desde hace un montón de años. Claro, claro. Este hombre quiere saber qué es lo que se tiene que votar. A mí me parece, lo que ha dicho Alcaraz, me parece la más de razonable. Yo no le veo el inconveniente que se vuelva a repetir las votaciones. Vamos, perdón. Es un ejemplo. Compañeros, vamos a analizar también una encuesta más referente al Parlamento Europeo, porque no olvidemos, no nos perdamos solamente en esas elecciones generales, posteriormente tendremos las municipales autonómicas y también las europeas. ¿Qué va a ocurrir? Según el sondeo del Parlamento Europeo, el Partido Socialista ganaría las elecciones, eso sí, tan solo a un escaño del Partido Popular y Vox conseguiría seis eurodiputados. Ahí lo están viendo. Partido Socialista, 16 escaños. Partido Popular, 15 ciudadanos. 12 unidos Podemos, 9. Y Vox, 6 escaños. ¿Lo veis más factible en este caso los resultados? Las europeas es que son más justas que las otras. Son más representativas. Porque, claro, tienen una lista entera para toda España, con lo cual esos restos que se van produciendo por provincias y tal, y que en las otras uno con muchos votos se puede quedar sin escaño, aquí digamos que el reparto es más equitativo. Entonces, bueno, habrá que ver qué ha pasado en las nacionales y habrá que ver cómo va un poco el sentido. Y una encuesta, las europeas siempre son las más distorsionantes de todas porque hay mucha gente que vota a las municipales y a las otras y no vota a las europeas. Es decir, es un voto muy raro el de las europeas. Pero lo que sí pone de relieve esta encuesta es que ya se podría acostumbrar a todo el mundo a la presencia de Vox en todas las instituciones. Van a estar en Europa, van a estar en el Parlamento Nacional, van a estar en todos los parlamentos autonómicos y muchísimos municipios van a poder ser gobernados precisamente gracias a la presencia de Vox, que es la que va a desequilibrar. Vox está generando una ilusión en toda España y eso va a hacer que su presencia pueda ser determinante a la hora de gobernar todas las instituciones en España, de lo cual me alegro infinitamente porque ese bloque izquierda-derecha tan sumamente marcado, donde al final unos y otros se venían a enjuagar sus propias corruptelas y sus propios errores, pues Vox lo va a desequilibrar y tenemos al menos una fuerza que va a ser capaz de ir señalando a unos y a otros sus errores e intentando conducir con un poco de racionalidad el gobierno de todas las instituciones. A mí probablemente me tacharéis de ingenuo. Yo es que creo que a veces soy bastante ingenuo. A mí lo que me sigue sorprendiendo es que después de los gobiernos que hemos tenido del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español, y me refiero a muchos aspectos, no solo a los gastos, sino al desgobierno, a los problemas que han tenido con dinero, a problemas también hasta de matonismo, entre comillas, entre ellos mismos, que todavía la sociedad siga apoyando a este tipo de partidos rancios y le sigan dando la mayoría. A mí, honestamente, me da pena y me gustaría al menos ver una cierta regeneración. Y por lo menos en este tipo de elecciones, que son las europeas, donde la gente vota de una forma más desinhibida. Sinceramente, a mí me parece, me da pena poder ver que todavía se apoye y no se les ponga en el congelador durante un cierto tiempo a este tipo de partidos que nos han traído hasta aquí. Sinceramente, uno de los males que tiene España es los gobernantes que estamos teniendo. Además de la unidad de España y además de los problemas sociolaborales que nunca, al amor de Dios, y son muy importantes. La reflexión que estás haciendo con mucho acierto, Antonio, explicaría por qué en tan poco tiempo estamos hablando de un cambio absoluto en el tablero político de hablar de dos partidos, no digamos bipartidismo, pero claramente desmarcados, allá jugar a una liga de cinco. Y que Vox irrumpa con la fuerza que lo está haciendo, como lo hizo en su momento, Podemos hace nada. Y que Ciudadanos, con la corta trayectoria y lo joven que es, esté ahí rivalizando en unas europeas con Partido Popular y Partido Socialista. Es que yo creo que tú has explicado perfectamente cómo ha variado el abanico y las razones. Y ha dado la clave, ha dado la clave. El voto del miedo, como tú decías antes, es el voto al PSOE y el voto al Partido Popular. Es decir, votar Vox no es votar miedo, es votar realidad, es votar cumplimiento de los compromisos. Votar PP es lo que están haciendo ahora por las redes sociales, me dio miedo que si el voto no va al PP en el Senado, se pierde. No se pierde nada. El voto al Partido Vox va a ser un voto concienzudo, un voto meditado y un voto asegurado. Es decir, la gente está convencida de no dar su voto a nadie que no se lo merezca. Y por fin, en esta ocasión, ni PSOE ni PP se van a nutrir del voto del miedo. Bueno, a la vuelta no hemos terminado con las encuestas porque si hay un sondeo, el público, el de todos, el financiado con los bolsillos de todos los españoles que está siendo cuestionado, ese es el CIS. Nosotros simplemente estamos ahora en situación de poder realizar una comparativa con resultados reales y CIS en la comunidad andaluza que habla por sí solo, pero será a la vuelta. Bueno, lo que anunciamos, hablábamos del CIS, el sondeo más cuestionado, con fundamento o no. Pues ahí tienen una comparativa de los resultados en la comunidad andaluza. Yo creo que es muy representativo y muy ilustrativo. El Partido Socialista ganaría las elecciones en Andalucía y Ciudadanos adelantaría al PP según el último CIS. Lo ponemos en relación con los resultados reales y el CIS que lo precedía. Pues ya lo ven, cualquier coincidencia con la realidad parece... Hombre, nada. Cualquier paralelismo parece ficción. Al respecto de la encuesta de los 13 millones de euros que nos cuesta a todos los ciudadanos, que esto deberían retirarlo, cerrarlo y que lo pagaran ellos con su dinero, si quieren hacer encuestas, me parece que no se ciñen a la realidad ni mucho menos. O sea, ver esto es como no ver nada, por lo tanto, yo no tengo nada que decir de las encuestas de los 13 millones de euros, sinceramente. Falta tiempo, como hemos dicho antes, vamos a empezar a tenerlas en cuenta a partir de abril, pero para nada estas encuestas reflejan la realidad ni mucho menos. Sobre todo es que si dejamos al margen los resultados reales, fijaos las diferencias del CIS anterior con el que sería actual, insisto, sin tener en cuenta los resultados reales. Es que estamos hablando de oscilaciones, por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, donde es más notorio, de un 24 o un 37%, si es que podemos hablar incluso de duplicidades. Pero fijaos, esto es otro de los detalles por el que se demuestra, queda claramente demostrado que nos toman el pelo sistemáticamente. Fijaos también en el caso de Podemos, duplica, pero es que en el caso de Vox, de 3 a 10, triplica la diferencia. Han puesto al amigo del presidente ahí, lo han puesto ahí, para que se gane la vida bien ganada, porque claro, el presupuesto de 13 millones de euros da para mucho. Y nos dice lo que quieren oír los demás, pero la realidad, señores, no refleja para nada lo que dice esta encuesta. Es decir, tranquilos que llegará el día 28 y votaremos en conciencia lo que tenemos que votar. Nada cercano a esto, por supuesto. Tampoco es un dogma, ni lo que tú dices, ni la encuesta en sí. Estaría bueno que yo, si tuviera 13 millones de euros, seguro que lo hacía mejor. Ya, bueno, eso es una consideración. Porque te ficharía a ti. Te ficharía a ti. Que haces tú, porque tienes un alto concepto de ti mismo. Y de ti, de ti, sobre todo de ti. Lo tenemos de nosotros. Yo creo que la encuesta en sí recoge una lógica, y la lógica es que en las elecciones andaluzas hubo imprevisión frente a lo de Vox y una fuerte abstención de la izquierda, esencialmente de la izquierda del Partido Socialista, y en ese sentido la encuesta lo recoge. Yo me parece un poco exagerada en cuanto a la distorsión de datos. Es la primera vez que reconoce. Antonio, yo creo que deberías analizar después, tranquilamente, lo que acabas de decir. Porque es la más sorprendente. ¿Cómo va una encuesta? No va a tener encuesta. Va a ser... Va a juzgar por una imprevisión del voto de Vox. Si la encuesta lo que hace es sumar. Si tú en una encuesta lo que haces es ir preguntando a uno detrás de otro dónde van a votar. No tiene que prever nada. El resultado de la encuesta, cuando resulta que hay una diferencia, por ejemplo, en el voto de Vox, que es súper significativo, pero también te lo encuentras a los demás partidos, del 3% al 10%, eso no es una cuestión de que no lo hayas previsto. Es que no has sabido hacer la encuesta. Es que la has hecho la patada de mal. Es que los resultados, además, viendo los vaivenes que hay, según las diferentes encuestas del propio CIS, es que te pone de relieve que lo que hacen es eso, es prever. Ellos sí que preven. No hacen una encuesta en su sentido estricto, sino que vienen a prever un estadio ideal, que es lo que le beneficia al presidente del gobierno. O satisface, que aquí es donde viene la política y la crítica, la polémica, perdón, y la crítica, o satisface una demanda concreta. Vamos a ver, está demostrado que existe una gran cantidad de electores que terminan depositando su voto en el último minuto a caballo ganador. Y para ellos el voto útil es muy importante. Si tú estás diciendo constantemente que el que va a ganar es Pepito, ese al final va a obtener más votos simplemente porque en el último minuto va a haber gente que decida votar a este señor. Esta es la finalidad que tienen encuestas que están amañadas, que está para intentar demostrar que esto va a ir de calle. Y es una pena, porque el CIS no es una empresa privada, sino que es una empresa que viene a financiar el dinero público y debería de ser absolutamente escrupuloso de su trabajo. Sí, pero la gente ya se da cuenta de una cosa. Hay una máxima que es 2 más 2 son 4. Promesa del PP y promesa del PSOE es igual a promesa incumplida. Bueno, unas cosas se cumplen y como ya decía Tierno Galval, acordaos, que los programas se hacen para cumplir lo que se pueda. Vale, pero eso es que es la típica mentalidad izquierda. Es que es la típica mentalidad. Tú haces un programa y bueno, ya veremos. Si hacemos una cosa, hacemos la otra, porque en realidad todo esto nos da más que un instrumento para que yo esté en el poder. Y eso, Antonio, no es aceptable ni como broma. Yo puedo entender, además es que de hecho, cuando el señor Mariano Rajoy prometió que iba a bajar los impuestos y al mes de haber cogido el poder, no solamente es que no lo bajara, sino que lo cumplió sin dimitir, que es lo que tenía que haber hecho, que tenía que haber cogido dimitido para decir voy a cambiar mi programa, póteme usted, deposite la confianza, porque es que he descubierto unos números que no son los que nos habíamos imaginado al principio. No, no, no lo hacen. Se cogen en el poder y hacen lo que les da la gana. Yo creo que un político tiene que ser honesto. Y si tú has prometido que vas a hacer en tu periodo en donde vas a manejar la administración del Estado unos resultados, no unos resultados, sino unas políticas, que no es lo mismo, tienes que ser honesto con eso. Y te dirás que, yo no te voy a decir yo que el 100% de lo que has prometido lo consigas, ni el 80% haces lo que puedes, en cuanto pones en marcha lo que tú has prometido. Ya sabes lo que es la estadística y cómo dar los números para que sean buenos, bonitos y baratos. Bueno, pero eso es honesto, ¿no? Si tú has prometido invertir en arreglo de calles 100 y tienes un déficit de X y en el arreglo de calles te gastas 25, he rebajado mi déficit en 75, qué bueno soy. O sea que depende como cuándo... Sí, claro, usted es muy bueno, pero el 75 ese tenía que haber ido al arreglo de calles, ¿no? Y no lo ha invertido en ese tipo de historia, con lo cual ha rebajado su déficit. Lo digo porque toda esta cuestión de los números hay que contarla desde todas las perspectivas posibles para no llevar a engaño a la gente. Lo digo porque en estos momentos, si tú te coges cualquier administración regional o local, están todos diciendo he cumplido el 87% de estos puntos y te los dicen y tal, ¿no? O en Madrid, Carmen, he bajado el déficit de la ciudad de Madrid en tantos miles de millones. Sí, bueno, pero ha invertido usted en un Sera todo lo que tenía previsto o no lo ha invertido. Es decir, se cuentan... Esto de la estadística, cada uno nos dice su verdad. Brevemente, Antonio, por favor, que tenemos que avanzar. Sí, muy brevemente. Lo que estás comentando, Antonio, refuerza un poco lo que comentaba antes. Parece mentira que no haya todavía un voto más de castigo y regenerador frente a este tipo de gobernantes PP y PSOE que vienen haciendo esto durante muchísimo tiempo. Y por otro lado, con respecto al CIS, pues lo que está claro es que se está intentando crear tendencia que ese trabajo que se llama de cocina lo que intenta es generar una conducta o un comportamiento pues para intentar que se vaya hacia el voto útil. Eso es lo que realmente se está consiguiendo pero lo que sí también es cierto es que el CIS pues en estos momentos carece de credibilidad. En materia económica, importante, crispación política que paraliza según además adelantó el diario ABC el pacto de Toledo con las pensiones al límite. Situación crítica en este sentido. El pacto de Toledo ya echa el cierre sin una sola medida para sostener las pensiones. Podemos ha decidido romper la baraja y da excusa al resto de la oposición para frenar unas negociaciones que no han avanzado salvo para ligar las pensiones al IPC. Celia Villalobos deja la política tras este fracaso del pacto de Toledo. ¿En qué traducimos lo que ha acontecido? Sobre todo hablando de pensiones. ¿Qué supone que se relacionen al IPC? Sí, perdón. Celia Villalobos deja la política antes de que la eche casado. Eso es lo que está sucediendo por ser sorallista y porque no hay quien la aguante en toda la Junta de Andalucía en todo el PP de Andalucía y de España. Eso es lo que pasa. Porque es vieja ya, ¿no? Perdón. E insoportable. E insoportable. Eso, por un lado. Y perdona que meta esa morcilla y hablo con conocimiento de causa absoluto. Con respecto a este tema, pues es uno de los graves problemas que tiene España. No tenemos capacidad económica para soportar unos gastos de pensiones. Entonces, es necesaria una reforma. Esa reforma exige, yo creo, que estudios serios técnicos, más allá que políticos, y exige también mucha valentía por parte de los gobernantes. Entonces, realmente, aquí sí que hubiera hecho falta un pacto de Estado donde los principales partidos adoptaran unas medidas de cara al futuro. En el fondo, nadie le quiere poner el cascabel al gato. La posición, por otro lado, populista de Podemos era lógica. Eso se sabía antes de haberse empezado a negociar. Y realmente, lo que se le ha dado es un balón de oxígeno a los partidos políticos para no cumplir con su obligación. Va a ser un problema más gordo del que tenemos a la larga. Desde luego, va a ser un problema grave en materia de pensiones, pero también puede significar, de hecho, o se puede interpretar como el preludio de una situación repetida en los próximos tiempos. Hay quien encuentra esa parte positiva en la fragmentación del voto y en la existencia de más partidos políticos, en ese condenado entenderse, en la exigencia de dialogar entre sí y llegar a acuerdos, pero la falta de los mismos puede afectar a temas tan importantes como el que hoy tocamos y que pueden ser otros muchos en un futuro. Efectivamente, esos pactos de Estado ya son muy difíciles en materias troncales y al final los ciudadanos son los que pagan las consecuencias. Pero fijaos en una cosa, hablamos de pensiones, por supuesto que esta mujer se haya marchado a su casa, este dinosaurio ya era hora. A ver, yo perdonadme ya, una cosa es utilizar la ironía y el sarcasmo, pero yo de verdad, perdona, ofender por cuestión de edad, creo que la edad siempre es un grado, es experiencia, es conocimiento y por nada lo valoremos. En este país con 45 años estamos jubilando a la gente. Yo tengo 55, no lo digo por edad, lo digo porque lleva 31 años sentado en el Parlamento, yo no sé haciendo lo que... Bueno, para mí eso tampoco es negativo, insisto, es bagaje político. En cualquier caso, el tema del pacto de Toledo, yo creo que había que, igual que ella marcharse, se tenía que ir recto y ponerse de acuerdo los partidos políticos para de una vez por todas intentar arreglarlo. Pero nadie habla de familia, nadie habla de natalidad, nadie habla de fomentar natalidad y ese es el problema. El problema está en que está invertida la pirámide y no hay gente que pague, hay mucha gente mayor, cada vez vivimos más, 100 años vamos a vivir ahora y no se sabe quién va a pagar a esta gente, quién nos va a pagar a nosotros. Es decir, estamos en una encrucijada complicada de arreglar y los partidos políticos no tienen intención ni se aproxima a lo lejos su capacidad de solución de esto. Por lo tanto, medidas contundentes rápidamente y a partir del 28 de abril lo tendremos como mínimo en el horizonte de la solución. Lo cierto es que no escuchamos, no oímos otra cosa que hablar de Cataluña y de la exhumación de Franco, pero ya hace mucho que efectivamente no veo que se planten problemas tan graves como el de las pensiones entre los partidos políticos. Ya empezamos, con los momentos de pre-campaña, pues estos son los temas sobre los que deberían debatir nuestros líderes y ahora ahora, tanta política social que se le llena la boca al gobierno y yo no estoy escuchando hablar realmente de ninguna iniciativa en esos temas importantes de la sociedad. Cuando surge la moderna seguridad social, se trata de cubrir mediante un servicio público las necesidades sanitarias, de pensiones, de paro de la población. Es un servicio público que con el tiempo se ha quedado inquilosado. Surge con unos parámetros que son positivos, sin embargo, eso luego tienes que ir adaptando a la realidad social. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en España? Que nuestros políticos son una pandilla de inútiles y permíteme la expresión, creo que es acertada. Son una pandilla de inútiles que no son capaces de echar la imaginación absolutamente a nada. Este es un problema que se ve venir de hace muchísimo tiempo, pero nadie se atreva a encararlo. Es exactamente igual que las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros cuando termina la guerra civil española abren todas sus puertas. Tenía que haber sido un desastre financiero y sin embargo las cajas de ahorro tienen la solvencia suficiente para ponerse en marcha. Sin embargo, lo han cogido los políticos modernos españoles y las han deshecho todas desde la primera hasta la última cuando la idea de la caja de ahorro a mí me parece excelente. Un servicio público. Claro, un servicio que además está destinado a los ciudadanos, no está destinado al lucro. Bueno, pues lo han cargado. ¿Qué es lo que pasa con el seguridad social ahora? Que necesitamos hacer una política de choque intensa porque si no esto va a terminar siendo una catástrofe absoluta y eso la culpa la tienen los dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista que han sido incapaces de hacer nada positivo. Yo por eso antes daba mi esperanza a que partidos como Vox fueran capaces de obligar a que el Estado viniera a hacer un replanteamiento pero un replanteamiento profundo en todas sus instituciones empezando por las autonómicas que valen un riñón. Si quitáramos ahora mismo amigo Antonio antes de que me repliques las autonómicas no habría ningún problema para financiar el estado de pensiones en España pero nos queremos gastar dinero absolutamente en todo y al final ¿quiénes terminan abandonados? Nuestros ancianos que son los que se merecerían que tuviesen la mayor atención. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer una limpieza quirúrgica financiera del Estado español para poder conseguir que nuestros ancianos vengan a tener unas pensiones dignas y que eso pase además por una reconversión de todo el sistema de financiación de la seguridad social. En cualquier caso lo del pacto de Toledo yo creo que el PSOE había planteado un calendario muy recomendable pues para llegar al 2025 y no depender de préstamos porque ahora mismo el sistema financiero de la seguridad social depende los gobiernos de turno van sacando dinero de ahí para sus necesidades y luego a la hora de pagar hay que pedir un préstamo al Estado para satisfacer las necesidades del momento entonces no se puede estar en ese sistema yo creo que eso está por encima del nivel de gestión de cada uno de los partidos porque es la sociedad en general eso no es una política sectorial eso es una política digamos que debiera uniformar a todos y que debieran llegar a algún tipo de acuerdo en ese sentido ¿por qué? porque todos se tienen que jubilar en España los que estáis trabajando ahora y los que ya estamos jubilados pues así estamos entonces yo creo que ahí deben ir en cuanto a lo otro que decías de bueno como era un tema de la seguridad social y de de esta financiación casi no entro a discutir bueno pues queréis apuntar algo si no avanzamos noticia de OK Diario que a lo mejor queréis comentar Sánchez quiere saltarse esos estatutos del partido socialista para imponer sus listas del 28A la confección de las próximas listas para esa fecha ya de las elecciones generales brinda a Pedro Sánchez esa oportunidad única para depurar los grupos en el Congreso y además también hacerlo en el Senado es decir todo lo que hablábamos antes José María muy bien preconfigurado para llegado este momento tener todo atado tenemos que recordar hay que hacer un poco de memoria que por los estatutos antiguos el señor Pedro Sánchez se vio de patitas en la calle lo primero que hace en cuanto vuelve a retomar la Secretaría General del Partido Socialista es venir a moldar un poquito esos estatutos para poderse garantizar que no lo vuelvan a poner de patitas en la calle y uno de los elementos que se vienen a tocar es ¿tiene que haber primarias cuando el saliente es el presidente del gobierno y es el que se viene a postular nuevamente para las elecciones generales? No pues es una modificación que este señor para no tener que ahora mismo que enfrentarse nuevamente con la Susana Díaz con Page con Vara con la Abdan con todos los varones que se le viene a decir del Partido Socialista que desde luego están en absoluto desacuerdo con la política del Partido Socialista porque puede ser que la militancia del Partido Socialista pudiera ver con buenos ojos ese radicalismo que viene a tener el presidente del gobierno pero a nivel de las comunidades autónomas la política que se está aplicando está haciendo una desafección está produciendo una desafección por parte de los votantes socialistas que es lo que le ha ocurrido en Andalucía que yo estoy seguro solamente una cosa estoy seguro que no se ha perdido en Andalucía porque llevaba 40 años el PSOE en el gobierno porque estaba subvencionando amplias capas de la población se ha perdido en Andalucía porque la gente estaba hasta las narices del problema del independiente para que lo entendamos el candidato que además se había erigido a sí mismo como el candidato de las bases y por cierto él de alguna manera sustentó esa candidatura en todo momento sobre esa premisa ahora mismo necesitaría según la reforma de esos estatutos internos del Partido Socialista que estamos comentando que 60.000 militantes le votaran para según unas primarias unas elecciones internas fuera candidato es decir se ha blindado ha amarrado al Partido Socialista el militante del PSOE lo ha amarrado de por vida es que da la sensación se quiere perpetuar perdonad pero el maduro español da la sensación de que Pedro Sánchez está haciendo lo que le viene en gana con este asunto no el Partido Socialista aprueba sus estatutos en un congreso y eso es lo que se aplica lo que vaya a aplicar Pedro Sánchez no es una ocurrencia que él tenga a posteriores sino lo establecido en unos estatutos y si los estatutos los ha aprobado el congreso pues ni Pedro Sánchez ni Cristo que lo fundó eso es lo que se aplica y ya está el volcán está vivo no el volcán no está vivo hay unos estatutos aprobados por un congreso y eso es lo que aplicará Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es decirnos según el artículo 21 de la Constitución Alemana si va a pactar con partidos separatistas si lo hace en Alemania los expulsan no les dejan ir a las elecciones si este tío va a pactar con independentistas o separatistas no tiene derecho a ser presidente del gobierno mira cualquier diputado que hay en el congreso de España es un diputado constitucional ¿de acuerdo? y tú yo no sé a quién se le va a pedir su voto a tener la mayoría para ilegalizar partidos que quieren la separación de España que quieren la independencia de España el que no le guste esto que coja la maleta y que se marche y que no deje tranquilo tendrá que haber una mayoría que legalmente ilegalice partidos exacto yo no digo de forma constitucional provocar que los partidos que quieren la separación de España la secesión se marchen de España los ilegalicemos y no puedan concurrir a las elecciones la pregunta sería Antonio Illán ¿tú estarías favorable que el presidente del gobierno pactara con los independentistas catalanes para poder conseguir la gobernaría en España a costa de un referéndum de autodeterminación? seguro que no ni Pedro Sánchez ha dicho que eso lo vaya a hacer ha negado cualquier tipo de referéndum en ese sentido es decir lo ha negado estos días no hace falta irse a buscar en las hemerotecas hombre lo que sí es cierto es que ha estado al borde del precipicio por eso precisamente convoca las elecciones porque los 21 puntos de torres esos no es que los hubiera asumido ni Pedro Sánchez ni el sur se encorda porque eso era inasumible para alguien que tenga sentido de estado y sentido de la nación pues que no lo diga no no que no que lo diga es que conforme se lo está dando se lo está devolviendo así es claro es que uno dice el primer punto yo no puedo ya se lo devuelvo no no coge lo recibe lo voy a estudiar lo voy a asimilar lo voy a vender y plantea el relator no Antonio pero como relator ni que esto fuera suyo ya hablamos del relator el otro día y quedamos en que eso era una figura que no tiene mayor trascendencia bueno en eso quedaste tú porque ni siquiera se han vuelto de acuerdo dentro del show no tenga duda de que el pueblo español es muy inteligente esta nación es muy inteligente y el día 28 le vamos a dar su merecido a toda esta gente que no le gusta España pues que cojan la maleta y que se marchen con Pico del Monte a tomar mejillones a Bruselas y que nos dejen en paya de una vez por todas exactamente que esta banda esta banda solo hace chupar del bote chupar del bote que llevan años chupando del bote que el parlamento catalán está parado desde hace no sé cuántos meses y esos tipos cobran todos los meses a la mierda todos te lo recordaré el día 29 no 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 Julián no perdón porque se vayan a hacer puñetas a Bruselas te recordaré el día 29 que el pueblo español es inteligente y es inteligente no tengas la menor duda y celebraremos la victoria yo celebraré lo que salga o de como le quieras llamar la extrema derecha o lo que tú quieras yo quisiera volver al origen de la pregunta Alexia si me lo permites te lo agradeceré es decir el partido socialista del pueblo español es verdad que basado en unos estatutos que han sido aprobados en un momento que tenía mayoría el presidente del partido lo cual pues oye me parece bien denota que en los partidos hay una tendencia a la intervención y a la gestión centralizada que no nos debe de extrañar y que podemos apreciar exactamente igual en el partido popular y ya lo estamos apreciando en Ciudadanos como se interviene en todas las listas que se van haciendo y fijaros el coste que le está suponiendo a Podemos ese tipo de intervención centralista y lo que demuestra de alguna manera es ese tipo ya de corrupción o de tendencia a la centralización y a la manipulación que tienen los partidos si eso lo hacen internamente como lo harán internamente es lo único que yo me pregunto ¿Algo que añadir compañeros? Bien pues hablamos del famoso proceso sabemos que está determinando no solamente algunas decisiones a nivel político sino la atención a nivel social y mediático la gravedad es muchísima toda la puesta en escena que rodea este proceso también ha sido muy polémica pero a cuestión de fondo es todavía aún más preocupante según recogía la portada de ABC de hace unos días el partido socialista y atención con esta frase no ve delito en los referéndums ilegales el pleno juicio contra el golpe del 1 de octubre los socialistas vuelven a votar con los independentistas en contra de que se penalice celebrar consultas fuera de la ley así lo titulaba y lo recogía este diario de ABC indignación por otro lado por parte de Junts per Cataluña y Esquerra Republicana con Forz tras literalmente su colaboracionista declaración ante el Supremo la sala en principio preguntábamos antes a José María no va a suspender el juicio para preservar los derechos de los presos queda al margen de las cuestiones electorales con qué previsible resultado todo esto sumado a que empiezan las concentraciones en Cataluña como protesta la celebración de este 1 de octubre hay algunos analistas incluso José María que han llegado a ver bueno pues tal extremismo en algunas de esas convocatorias hablamos ya de una huelga general disfrazada bajo unos derechos laborales que en teoría deberían justificar la misma pero que al final reivindican ese derecho de autodeterminación y en contra de la celebración del juicio del procés bueno pues incluso unos inicios de lo que ya podría llegar a considerarse una rebelión ya tenemos ahí ese ingrediente de las movilizaciones sociales la huelga general en Barcelona no invitan a pensar una rebelión por parte de ellos porque se está hablando de un seguimiento general del 8% hay fotografías que están publicadas de cortes de carreteras donde tú puedes contar la gente que está naturalmente 25 personas en una autopista te corta la autopista pero son 25 personas no son más dicen que hubo una multitudinaria manifestación en la plaza de la Universidad de Barcelona que es una plaza relativamente pequeña y había como mucho 13.000 o 15.000 personas el nivel de movilización que tuvieron los independentistas catalanes en el año 2015 2016 yo creo que ahora mismo están muy lejos de todo eso pueden intentarlo los CDR y el sindicato este independentista que hay por ahí pues a lo mejor conseguir un mayor seguimiento en una universidad pero y estamos hablando del 30% no estamos hablando de más pero en el conjunto de la sociedad catalana la movilización ha sido realmente pequeña el procés ¿no? lo que está generando en Cataluña es una radicalización de los independentistas pero a su vez y en paralelo se está hastiando buena parte de la sociedad catalana que ya empieza a ver esto como algo irresoluble y por tanto vamos a volver a la normalidad el consumo de electricidad que fue publicado hace recientemente viene a poner de relieve una disminución en Cataluña del consumo de electricidad cosa que no suele ser lo común en sociedades que estén industrializadas aumenta Madrid te aumenta la Rioja y sin embargo te disminuye en Cataluña eso es un elemento que viene a poner de relieve que la sociedad catalana se está medio paralizando y que al final va a exigir oiga vamos a salir de este impas porque así no se puede vivir a mí me da la sensación que el cambio que viene a tener determinadas defensas dentro del procés de la estrategia de la estrategia que procés de proceso o decimos procés el proceso es que ya más ya no sé si procés es referente al proceso independentista o al procedimiento judicial bueno hacemos una cosa lo pensamos en esta última pausa y hablamos del procés o del proceso a la vuelta de estos consejos Bueno pues continuamos compañeros y hablábamos de proceso, proceso, análisis terminológico, procedimiento judicial, por cierto anuncia el Tribunal Supremo que por lo visto se ocupará de este proceso de lunes a viernes con la intención de terminarlo antes de esa fecha de las elecciones generales del 28 de abril. Si lo veis factible sería muy recomendable. Yo no lo veo, la verdad es factible, pero bueno ojalá fuera así. Pero lo que sí quería decir, porque me ha llamado mucho la atención, las diferentes defensas que hay ahora mismo, las diferentes líneas, unas más políticas como puede ser la de Oriol Junqueras y otras mucho más pragmáticas como por ejemplo la de Forn. Forn está viendo que está en peligro, vamos a centrarnos en lo jurídico, no nos vayamos a pasar en opiniones políticas que ponen de relieve cuál era realmente mi intención en esas fechas tan señaladas. Y Forn lo que ha venido a decir, bueno sí, éramos conscientes de que se estaba cometiendo una ilegalidad. Eso desde luego ha destruido la línea de defensa de las otras personas acusadas. Me llama mucho la atención porque al final esto va a ser un sálvese quien pueda. Ya veremos cómo termina este proceso. Sí, esa es la impresión que da, que es un sálvese quien pueda, por un lado. Por otro lado, de que en estos momentos hay ya un cierto hastío ante la situación del proceso, etcétera, que bueno, que está yendo en declive, que tiene cada vez menos interés mediático y que además tiene menos seguimiento desde el punto de vista de cómo están moviendo los separatistas, pues a los CDR, etcétera, etcétera. Ya estamos viendo que en la huelga hay muy poca participación, son muy pocos los piquetes que hay, etcétera. CDR, piquetes de toda la vida. Sí, efectivamente. Bueno, estas son un poco las consecuencias. Yo sí que confío que el Tribunal Supremo hará un trabajo jurídico bueno, a pesar de que el gobierno, hemos visto también, tenemos que ver, pues que la abogacía del Estado le hizo cambiar de criterio, pero a pesar de eso, yo creo que se va a hacer un juicio justo, lo ideal es que se haga lo más rápido posible, porque, y perdonad la expresión, la mierda, cuanto más se mueve, peor huele, es mejor que esto se solvente cuanto antes, estamos apreciando, sin duda alguna, pues que, pues que no, me río porque José María me está haciendo, me está haciendo reír con respecto a este tema, ¿no? Lo siento. No, pero lo que... Parecéis niños en el colegio, ¿eh? Que no se variara muy malo en la clase. Pero lo que está claro es que esto está en declive y al final va a ser un salve si quien pueda. Yo creo que la altura política del juicio está bajando en consideración en lo social, está casi a pie de los tobillos, ¿no? Es decir, ya no se está hablando casi como un problema político, sino como hablamos del juicio de alguien que ha cometido una ilegalidad y que le están juzgando. Así debe ser, ¿no? En virtud de la separación de poderes así debe ser. Para ellos el juicio era, digamos, una ventana política para mantener la reivindicación. Yo creo que no están llegando ni a su sociedad catalana y, por supuesto, la España, la sociedad en general de España, esto es que no lo está ni considerando. El resultado puede favorecer o no al Partido Socialista y al Partido Popular, ¿cómo le puede repercutir? El Partido Popular es que tiene, pues tendría que hacer algo, ¿no? Manifestarse de alguna manera, pero como han sido, digamos, con la situación catalana, pues casi tienen ahí su historia, que ellos han ayudado mucho a que se visceralizase demasiado y se creasen independentistas por un tubo, ¿no? Y el Partido Socialista yo creo que, desde el punto, aunque retóricamente esté en el planteamiento de la solución, yo no sé en los hechos si estarán en ello o no, pero retóricamente, desde luego, están planteando más la solución que mantener el problema ahí enquistado como tal. Que va a ser de punto de vista, por cierto. Pues de modo, algún día le echarán el guante, más tarde o más temprano. Me imagino que estará esperando el resultado de este proceso y, seguro que sea, mejor vuelve. Pero lo que sí quiero resaltar en este procedimiento, cuando hemos hablado del Partido Socialista y del Partido Popular, es que existe una sensación en la sociedad española que, incluso en el seguimiento de este proceso, el Partido Socialista y el Partido Popular han hecho dejación de sus funciones. Aquí, la gente piensa que la acusación popular de Vox es acertada porque está intentando poner en el procedimiento los puntos sobre las ideas. La fiscalía está haciendo su labor, la abogacía del Estado parece que está reculando. El reforzamiento que viene a realizarse por la labor de la acusación popular, una labor excelente por parte de los compañeros que están allí trabajando, hace que la sociedad sienta que realmente hay una voz en ese tribunal que viene a defender España. Y eso el Partido Socialista y el Partido Popular lo han gestionado tan mal como gestionaron toda la crisis catalana. No, y afortunadamente la acusación popular, como bien dice José María, que ejerce Vox, es un poco la que da notoriedad al público, a la ciudadanía, de lo que está pasando ahí dentro. Y si tenemos en cuenta la rigurosidad, seguro, incuestionable del Tribunal Supremo, yo creo que los golpistas van a ser condenados a muchos años de cárcel. Y si tenemos la suerte de que el Partido Socialista no pacte con los independentistas, políticamente hablando, no tendrán nunca un indulto. Es que utilizas unos conceptos que quedan fuera del juicio. Hablar de golpistas cuando no lo son. Son golpistas, son políticos golpistas, que van a ser condenados por dar un golpe de Estado. Una cuestión extrajudicial, que eso no se puede decir, no se puede decir porque es que eso es impensable. Ya, lo del acuerdo de los separatistas es impensable. Eso es una especie de metáfora fea. Nos vamos a Venezuela, compañeros. La situación se extrema en todos los sentidos. Incluso Estados Unidos está ofreciendo ya una posible amnistía a los altos mandos si se desvinculan de Maduro. Parece que la clave sigue estando en la dirección del ejército, no tanto en el cuerpo del mismo, pero sí en los altos mandos. Si se consigue desvincularles, descabezar ese apoyo de ejército, parece que la situación podría tener alguna viabilidad. El caso es que se siguen sin convocar elecciones. Maduro persiste en su situación. A la espera queda el presidente esperando Guaidó ser el nuevo presidente electo. Y a nivel social, y estas son las noticias que aunque parezcan incluso desagradables solo con el anuncio, retratan en sí misma la crispación social y la situación de angustia que se está viviendo. Y es que las venezolanas están desbordando ya los burdeles de Cúcuta para sobrevivir. Estamos hablando ya de aislamiento en cuanto a los recursos necesarios. No llega la ayuda humanitaria a nivel social. La situación es insostenible. El sufrimiento de los venezolanos, insoportable. Y a nivel internacional... Hay que poner un batizo a lo que acabas de decir ahora mismo, que es totalmente correcto. Y así es. No son niñas o mujeres adultas las que se prostituyen en Cúcuta. Son niñas de 12, 13, 14, 15 años que no tienen nada que comer y que, entre comillas, gracias, o por desgracia diría yo, a su ejercicio de esa, digamos, prostitución, pueden comer. Entonces, que este hombre siga ahí metido en Venezuela va a ser sacado seguramente a partir de este sábado, que es cuando le han dado la fecha límite del nuevo presidente Guaidó, elegido y reconocido por prácticamente todo el mundo, excepto por Rusia, los aliados históricos del Gorila Rojo 2. Yo creo que a partir del sábado Estados Unidos va a poner, ya tiene 300 hombres destinados allí, destacados allí. Este hombre se tiene que marchar rápidamente por la cuenta que le tiene. Ahora tiene posibilidad de irse. Y si no, tenemos ingratos recuerdos del amigo Gaddafi. Bueno, esos 300 soldados de Estados Unidos, que efectivamente ya están preparados en Cúcuta, tienen la misión de momento de intentar que llegue esa ayuda humanitaria, los alimentos y las medicinas. Pero de verdad me sé que han llegado allí para quedarse en la frontera con la bolsita de medicinas. Seguro que no. De verdad me sé que no está en Mossad por ahí ya preparando un francotirador para acabar con este tío lo antes posible. Pero yo no creo que vaya a haber una sensación militar. Sois unos demócratas totales. No, no, pero yo creo que hay que buscar soluciones, además son soluciones que sean muy serias, que es mandar a José Luis Rodríguez Zapatero a ver si nos pone un poquito de paz ahí en Venezuela. Es que es un problema. Está muy gracioso José María. Está tan sarcástico como de Antonio Illán, habitualmente. El asunto de Venezuela, claro, es que somos poco demócratas porque es que yo, la cuestión de utilizar la palabra democracia, tú que eres lingüista, para absolutamente cualquier circunstancia, cuando lo que significa es gobierno del pueblo, pues no me parece razonable. No, gracias por lo que os oigo a vosotros, es que Trump mande en Venezuela. No, es que hay elecciones en Venezuela. ¿Por qué no hay elecciones libres en Venezuela? Antes de terminar... No ha dicho Maduro que iba a convocar elecciones. Ya, bueno, sí, no, ya lo viene diciendo hace cuatro años y pues tirarse a nosotros los próximos cuatro años. Yo le he dicho, yo le escuché a Maduro el otro día, yo escucho, veo por las noches SRT, el canal ese que por streaming. Sí, es que ya sabía yo que te pasaba algo. Bueno, hombre, para enterarme a ver de qué pasa por aquellos sitios y tal, es como que haya crecido, lo que tú has dicho, que haya crecido la prostitución en Cúcuta o Cúcuta, o como se llame ese pueblo, pues, hombre, no te da idea de que los millones de venezolanas vayan a Cúcuta o Cúcuta. Pues la mitad de la población de Venezuela, por no decir toda la población, ha perdido en los últimos dos años más de 10 kilos cada persona. Si eso se hace así, comiéndose tres veces al día, como dice... ¿Quién dice eso? Errejón, tres comidas al día, ¿no? Pero, Antonio, sí, yo tienes razón. O sea, yo también veo ERT, no lo veo todos los días, ni muchísimo menos, pero quiero ver otras versiones de las cosas. Si sigues siempre la CNN, pues probablemente termines con una visión distorsionada de la realidad de las cosas. Pero aquí hay una serie de hechos que son incontestables. Es que el señor Maduro se está manteniendo en el poder sin cumplir lo que él mismo ha aprobado. Y no tiene ningún sentido que tú digas, yo voy a convocar unas constituyentes, convocas a esa constituyente, que lo permitía la antigua legislación bolivariana, y eso no lo refrendes porque tu propia norma, la que tú estás apelando, te obliga a hacer un referéndum para ello, y no lo hace ni lo va a hacer. El día que convoque las elecciones la va a realizar con suficientes garantías para poder demostrar al mundo que es que él es el querido por su pueblo cuando se están muriendo de hambre, cuando no llegan los medicamentos, cuando la gente está pidiendo por las calles, las cosas tan básicas como una aspirina. No te voy a decir yo ya medicación para personas que están, por ejemplo, en diálisis o es que están enfermas de cáncer. Es que son los objetivos que no se pueden discutir. A ver, yo sinceramente pensaba que Maduro iba a salir antes. O sea, yo anteriormente cuando estuve aquí con vosotros pensaba que ya era cuestión de una semana, semana y media. Pues si eres ingenuo, sí. Sí, era ingenuo, efectivamente. Entonces, se está alargando, qué duda cabe. Y es por la falta de apoyo militar que tiene Guaidó, por un lado, y por otro lado, por la falta de recursos legales y materiales que tiene por otro. Por lo tanto, aquí cabe prever que esto a lo mejor se pueda extender en el tiempo y que efectivamente este dictador siga gobernando, además, en perjuicio de la sociedad. Sí que, sin embargo, yo descarto, por lo menos en el corto plazo, por una cuestión lógica internacional, una intervención militar. Esto sería, además, una injerencia en los problemas de un Estado que podría traer graves consecuencias desde todo punto de vista. Por lo tanto, yo eso ahora mismo no lo contemplaría. Y si efectivamente esto se demora en el tiempo y no cede Maduro a la convocatoria de esas elecciones, ¿quién, cómo? Antonio, pero de verdad, pensáis que se puede seguir consintiendo que un hombre tenga maniatado a un país entero con hambre, con problemas de suministro de medicamentos, que la gente se muere por las calles, que las niñas se van a prostituir a Cucutaba donde Dios quiera, se puede consentir por mucho más tiempo, ¿cuánto podemos aguantar esto? Si tiene que haber intervención militar, pues a lo mejor no tiene que haber. Podría ser factible. Y no pasa nada, podría ser factible. Se le coge a este señor, se le monta en un avioncito y se le lleva a uno a la policía de máxima seguridad en Estados Unidos. Bueno, ya sabéis que tiene un avión ruso esperándole vacío en el aeropuerto para salir lo antes posible. Y él ha arrecadado fondos a nivel internacional para, en ese sentido, no tener problemas. Podría suceder que si hay problemas para llevar toda esa ayuda humanitaria a Venezuela, pues Guaidó acabará pidiendo ayuda internacional. Pero aún así, yo lo veo complicado porque ahí hay que pactar al menos ese tipo de intervención con Rusia y con China. Antonio, ¿tú crees que no ha pactado ya, Rusia no ha pactado ya con Estados Unidos, no injerencia en Venezuela a cambio de que le respeten sus asuntos con Crimea y toda esta gente que tiene policía cerca? Todo posible el domingo, sí. ¿Tú crees que Estados Unidos no ha pactado ya con Rusia eso? ¿Y no le han avisado al amigo Gorila Rojo 2 que o se marcha o le marchan? Vamos, el sábado empieza la fiesta. ¿Tú no crees que la ayuda humanitaria, entre comillas, que hay en la frontera es una especie de caballo de Troya? Porque a los venezolanos se les está diciendo que eso está contaminado, que tengan cuidado con lo que hacen y que ahí hay mucho... Esto es como el voto del miedo. ...tlenbuterol. Es como el voto del miedo que decía Antonio antes. No hay voto del miedo. Lo que hay es necesidad de supervivencia. Pero Venezuela está mandando ayuda a otros países externos. Venezuela, en Venezuela no puede mandar nada más que petróleo, que es lo único que tiene, petróleo y de mala calidad. O sea que lo tienen que mandar de mala calidad, que tienen que refinar en Estados Unidos. El petróleo venezolano es el de mayor calidad que existe. De malísima calidad. El de mayor calidad que existe. Por eso se pegan por ellos. El que es malo es el de Estados Unidos, por eso quiere el de Venezuela. Estáis equivocados. Mirad bien lo que... Otras cosas pueden estar equivocados. Pero eso es pura objetividad. Necesitan muchísimo detergente para... ¿Cómo se llama? No, para... Bueno, lo mandan a Estados Unidos, la mitad de la producción, para refinar. Salía la palabra, para refinar. Todo petróleo se refina. No, pero el de Venezuela, concretamente, tiene peor calidad que el de Arabia Saudí, por ejemplo. Sin embargo, sí es verdad que tienen la segunda reserva más importante del mundo, con la que hacen dinero pagando en barriles a Rusia y a China. Es decir, esto es un caos. Gorila Rojo 2, el sábado, cuenta atrás. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Cómo sus amigos el Coletas y compañía? ¿Y el Rejón tres comidas diarias? Yo no creo que sea comparable. No tiene nada de... Y esperemos que nunca tengamos que establecer esa comparativa. ¿Algo que añadir, José María, antes de cortábamos? No, no, no. Y vamos concluyendo, compañeros. Sí, bueno, con respecto a este tema y trayéndolo a la actualidad española, ya vemos como el Partido Socialista va a ver en el español y, sobre todo, Podemos, ya no hablan de este tema. ¿Qué haría España en el caso de ser reclamada una ayuda internacional por parte de Guaidó y aceptada a nivel, por ejemplo, europeo? Lo haría a nivel europeo, sí. A nivel europeo o dentro del marco de la OTAN, yo creo que sí que iría, pero, desde luego, a nivel individual, nunca. De la mano a Estados Unidos, ¿no? Es que yo no creo que vaya a haber una intervención militar, porque son asuntos internos, que son realmente sangrantes, pero son asuntos estrictamente internos. Que los demás tengan que estar mandando fuerzas militares para poner el orden que le interesa a los Estados Unidos, yo creo que eso sería censurado por muchísimos países. Dudo mucho que Estados Unidos, salvo que se declarara una guerra civil y no les quedara más remedio que intervenir porque aquello fue una sangría, dudo mucho que Estados Unidos se vaya a meter en ese berenjenal ahora mismo. Lo que sí es posible es que, al final, algún militar venezolano dé el paso al frente y termine dándose un golpe de Estado y venga a restablecerse la racionalidad. Pues eso yo no lo descarto. Pero Estados Unidos metiéndose con fuerzas colombianas y brasileñas, yo no me imagino al ejército colombiano queriéndose implicar en una nueva guerra cuando acaba de salir de una guerra civil, o al ejército brasileño, con esas fronteras tan gigantescas que hay en el Amazonas. Esas fronteras son absolutamente permeables, que van a comenzar a guerrillas arriba y abajo en todos los países. Yo dudo mucho que alguien se vaya a meter en eso. La presión, sí. Presión de embargos financieros, levantamiento o establecimiento de restricciones comerciales, eso lo veo más factible. Cuando ese tipo de guerra, por así decirlo, no iba a ser una cuestión de ejércitos solamente, sino que hay posibilidad de armar a parte de la población civil, que es la cercana al régimen que hay en este momento. Lo cual ahí implicaría algún problema bastante difícil. El narcotráfico, las guerrillas marxistas, el conflicto con el gobierno venezolano, eso sería tal venezolano que creo que sería más fácil presionar desde un punto de vista diplomático que no conseguir un objetivo militar que enzarzaría en una guerra toda esa zona durante los próximos 10 o 15 años. ¿Cuándo aguantaría Maduro esa presión diplomática si está aguantando la civil de su propio pueblo hasta el extremo de la hambruna? Si me permites una pequeña disgresión, Maduro demuestra su poca inteligencia no siguiendo el ejemplo del Frente Sandinista. El Frente Sandinista llegó un momento en que ya no podía más. Pues ya no podía más con la presión, tanto la guerrilla contra como de la presión diplomática. ¿Qué es lo que hizo? Como colecciones, las perdió y se fue del gobierno. Luego cuando pasaron ciertos años, como lo normal es que las élites se sustituyen una a otra y sean todos igual de chorizos los unos con los otros, el Frente Sandinista terminó volviendo otra vez al poder. Ahora el Frente Sandinista se está agarrando férreamente al poder, pero es posible que termine cediéndolo porque la presión que hay en la calle es muy importante. Maduro, si se agarra ahora mismo del poder y normalizar la situación, dentro de 10 años vuelve a ser presidente del gobierno. No me quepa la menor duda, no me cabe la menor duda. Eso le pasó porque la arrojo uno. Pero como siga presionando de esa manera, al final el avión ruso se lo va a tener que sacar porque le van a pegar un tiro. Bueno, hay otra opción que no la habéis contemplado y es que ese militar que tú decías del golpe de Estado en Venezuela declare la guerra a los Estados Unidos y se rinda a los cinco minutos. Entonces también puede pasar a ser un Estado federado. El anterior golpe de Estado lo dio Chávez cuando era coronel, él no era general. Compañeros, lo tenemos que dejar aquí, pero por tristeza, tristemente, vamos a retomar este tema seguro en próximos programas. Muchísimas gracias. Antonio, Santonillán, Antonio Peñabel, gracias. Gracias, José María Ruiz y a ustedes por seguir. Nos vemos la próxima semana con más actualidad. Hasta entonces. KINNECIÓN, Antonio Peñabel, gracias. KINNECIÓN, Antonio Peñabel, gracias. ¡Gracias!